Jason, Carlos, tenéis que adivinar quién se esconde detrás de cada silueta. Disponéis de tres pistas y 20 segundos para acertar el personaje. Mucha suerte. Vale, vamos. Base, más de 200 triples en la liga indesa. Ha jugado playoff con dos equipos. ¿Es nacional? No, es nacional. ¿Es americano? No. ¿Tiene más de 30 años? No. ¿Mide más de 1,90? No. No es americano tampoco. ¿Diestro? Sí. ¿Balt Rosson? Es Balt Rosson. Jugador interior. Juego con vosotros en Estudiantes. No es europeo. ¿Está en activo? Está en activo. ¿Tira triple? Puede tirar triple. ¿Es sudamericano? Es sudamericano. ¿Brasileño? Rafa Gennmeyer. Es brasileño. No es Rafa Gennmeyer. Cayo Torres. Cayo Torres. Es Cayo Torres. ¡Ay, saludos! ¡Ay, saludos! ¡Ay, saludos! Mucho. Escolta. Cuatro equipos en la competición. Internacional con su país. ¿Italiano? No. ¿Nacional? No. ¿Rubio? Es rubio. ¿Más de 30 años? Más de 30 años. ¿Está en activo? Está en activo. Eh, del sur. Equipo del sur. Es de equipo del sur. Uy, equipo del sur. ¿Diestro? Es diestro. El jugador es John Estejante. ¡No! ¡Ay, lindandés! ¡No! Escolta. Jugó en unicaja. Más de 250 triples en la liga indesa. ¿Está en activo? Está en activo. ¿Navarro? No. ¿Juego con nosotros? Sí. ¿El año pasado? Sí. ¿Está en una isla? Sí. ¿Chemir Utasson? Es. ¿Y te he dicho que es el Navarro? ¿Navarro? Y dije, ¿Chemir Utasson? Ya, pero le he dicho que es Navarro y me ha dicho que no. Ya. No, porque Navarro no. ¿Qué es? Es Chemir Utasson. Es Chemir Utasson. Claro, y Chemir Utasson es Navarro. Ah, que es Navarro de Navarra. No, Juan Carlos. ¿No os perdáis todos los partidos de Nicaja? En la liga indesa.